¿Qué es la programación neurolingüística y cómo usarla para el éxito en los negocios? ¿Qué tal? Soy tu amiga Ruby Hernández, máster en PNL y máster en coaching. Y en este video te explicaré brevemente todo lo básico que requiere saber acerca de la programación neurolingüística. Primero que nada, la programación se refiere a toda la forma en cómo experimentamos el mundo desde que estamos en el vientre de mamá. La manera en que aprendimos y creamos programas, creencias y asociaciones. Esta programación influye en tus pensamientos, controla tus comportamientos y es la responsable de tus acciones y resultados. La palabra neuro se refiere a todas las redes neuronales que contienen esta información con la programación del aprendizaje que has recibido. Y también se refiere a toda la programación que se encuentra en todo nuestro sistema nervioso y que responde a nuestras experiencias, asociaciones y creencias. Así es como se manifiestan nuestras emociones a través del lenguaje no verbal. La lingüística se refiere a la verbalización, que es la expresión de la programación. Es como manifestamos nuestras creencias y asociaciones. Aquí también es importante resaltar que el 5% de ti es tu consciente. Este 5% es tu capacidad cognitiva, aquello que puedes controlar, analizar, razonar y emitir juicios. Y el 95% es tu inconsciente y es ahí donde está la programación neurolingüística. Esta programación es la que rige tus pensamientos, es la que rige aquello que crees, aquella forma en la que te comportas, cómo reaccionas, tus emociones y sin que seas consciente de ello. Todas nuestras experiencias y aprendizajes se reciben a través de tres canales de comunicación, que es visual, kinestésico y auditivo. Esto significa que aprendemos a través de lo que vemos, lo que sentimos y lo que escuchamos. Una vez que se han adquirido esas experiencias, pasan por un filtro donde se evalúa si la experiencia es útil o no es útil y después pasa a la lingüística, que es la verbalización de nuestras experiencias. Y aquí es donde nosotros asignamos un significado al evento. Y de esta forma se programa para que nuestro inconsciente guarde esa información para comportamientos, acciones, pensamientos y resultados. El canal visual se refiere a que aprendemos a través de lo que vemos. De esta manera seleccionamos imágenes para codificar el aprendizaje y convertirlo en una experiencia. El aprendizaje puede ser interno y externo. Esto significa que las imágenes pueden provenir del exterior y también pueden ser construidas por nosotros mismos. El segundo canal es el kinestésico. Aprendemos a través de lo que sentimos. Seleccionamos sensaciones y emociones para codificar el aprendizaje y convertirlo en una experiencia. Las emociones o sensaciones pueden ser también internas o también pueden ser externas. Y también pueden ser disparadas por una imagen que hayamos guardado de alguna experiencia o por un audio que nos estimule ese comportamiento. El siguiente canal es el auditivo. Esto significa que aprendemos a través de lo que escuchamos. Seleccionamos lo que oímos para codificar el aprendizaje y convertirlo en una experiencia. También estos audios pueden ser internos y pueden ser externos. De esta manera todos tenemos estos tres canales de comunicación. Solo que algunas personas pueden tener un canal más desarrollado o más sensible que los demás canales. Pero en realidad todos aprendemos a través de los tres canales. Ahora te enseñaré cómo puedes utilizar la PNL para lograr tus objetivos. Primero, es muy importante que tengas un plan de acción. En este plan de acción tú necesitas tener muy específicamente los resultados o los cambios que deseas obtener. O también qué comportamientos nuevos quieres generar en ti. Entre más detallado sea tu objetivo, muchísimo mejor. El segundo punto es que necesitas crear un entorno con todos los elementos para lograr tu objetivo. Yo le llamo a esto también crear un ecosistema. Elige muy bien las imágenes, las emociones y los audios que te estimulen lo que requieres internamente para lograrlo. El paso número tres es la intensidad. Necesitas vivir esa experiencia que quieres lograr como si ya hubiese pasado con la máxima intensidad posible. ¿Por qué? Sin intensidad no hay programación. El sistema nervioso responde realmente a la intensidad que las experiencias te producen. Yo te recomiendo que elijas emociones de logro, de triunfo, de poder, de seguridad y de éxito. Y también te invito a que me acompañes en mi taller de coaching para negocios y PNL para el éxito. Donde te ayudaré a que puedas desarrollar proyectos, a que puedas programar a tu inconsciente para el éxito. Donde puedes desbloquear a tu inconsciente para el crecimiento, para el avance, para generar nuevas opciones de comportamiento, de pensamiento. Para cambiar tus creencias acerca de todo aquello que puedes lograr. Si en este momento tú estás teniendo dificultades para tener avances en tu negocio, en tu crecimiento y en tu desarrollo, sin duda alguna este es el taller idóneo. Me pongo a tus órdenes. Mi nombre es Rubí Hernández, máster en PNL y coaching certificada por John Grinder, Michael Carroll y con seminarios con Robert Dills y Tony Robbins y Raymond Samso. Apúntate al siguiente taller. Busca las fechas en mi página de taller de coaching para negocios y PNL para el éxito o también en bitrainet.coaching en Facebook. Asimismo también puedes visitar mi página www.bitrainet.org para que puedas tener más información que contribuya a tu éxito. Es un gusto platicar contigo y gracias por recibirme. Nos vemos muy pronto. Será un enorme placer conocerte.